en franquilla de Dios ¿se están yendo? 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 la orden total todos los demonios que están en esta hija de Dios todos están en esta hija de Dios nadie se demonio nace acercando el último hay todos se van a dar en nombre de Jesucristo totalmente y de la familia inmediatamente de la orden parte de mi señor Jesús de Nazaret ¿se están yendo? Gracias. Gracias. tú tan sabes lo que vas a hacer ok turno Naci recuesta tu cosa a esta hija de Dios y te marca para siempre esta hija de Dios para siempre y familia en el nombre de Jesús nunca va a volver a ser esta hija de Dios fuera de ahí, si te da un buen trabajo ahí fuera de ahí, en el nombre de Jesús para siempre bueno Naci estamos en merced estamos en calificarse libre feliz Jesús la compró Jesús la redimió la santificó la justificó y la salvó somos libres ahora Cristo libera fuera de ahí el nombre de Jesús para siempre fuera no 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 Fuera para siempre Eres libre, mujer Dios te, Jesús te libera Eres libre, Dolly Eres libre, hermana Dí Jesucristo De la gracia a Jesús, hermana De la gracia a todo Jesús, décila Gracias, Señor Gracias, Rey de Reyes ¿Cómo se encuentra, hermana? Sí, también, hermana Fue Fue largo, ¿verdad? De largo, hermana Sí, fue largo Pero feliz Pero feliz, sí Me siento bien, sí, de verdad Hermana Bienvenida, hermana, a la libertad que Jesús nos da, hermana Jesús vino a darnos vida, vida en abundante Y real Amén